Hola, solo quiero decirte que tenerte fuera de la ciudad suena de las cosas más difíciles de experimentar. Simplemente no soporto estar a muchos kilómetros lejos de ti. Mientras estés fuera, recuerda que siempre estoy pensando en ti. Y por mucho que espero poder estar contigo ahora mismo, pero sé que tienes compromisos a los que debes atender. Entonces, mientras estás fuera, todo lo que puedo hacer es esperar a que regreses. Pero no te preocupes porque me encargaré de recuperar todo el tiempo que no pudimos estar juntos. Ten en cuenta que todos los días espero. Porque eso significa que está un día más cerca de cuando vuelva a tenerte en mis brazos. Amigos, les invito a que se suscriban al canal Global York 4K FM. Muchas gracias. 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 Gracias.